Como recién lo manifestaba Néstor, se va con bronca, se va dolido, ¿cuál es tu sensación? Sí, la verdad que sí, con bronca. No, no va a estar ganado, ahora que decían todo lo posible, lo que se hizo con nosotros. Ellos por ahi me arrestaron un toque conmigo tres meses y a esa no cumplieron, se formamos las situaciones, no las pudimos completar y bueno, lamentablemente pagamos caro por ahi la poca eficacia que tuvieron. Con la eliminación ya consumada les queda la reflexión de que deberían haberlo buscado de otro modo. Y es que ya con el diario de lunes es obvio lo que es de otra manera. Por ahi la intención nuestra siempre fue jugar, por ahi la cancha no ayudaba, el mal estado por ahi complicaba, tratar de hacer el juego que queríamos, pero bueno igual se creó situaciones, no estamos convirtiendo y por ahi pagamos caro eso. Hace un tiempo no habían, uno de los tres años que había tocado Martín y nada mas y el gol. El primer tiempo tambien, ya casi el ultimo tiro libre que tuvieron dos jugadas, cuatro en todo el partido cuando nosotros por ahi hicimos mal de gaste. Pero bueno, ya esta. Hay que pensar lo que se hizo mal y empezar a trabajar para el comienzo del campeonato que tenemos que empezar a sumar. Y bueno, ya esta. Lamentablemente quedamos en el camino. Hay que pensar en el torneo. La falla tuvo una definicion? Porque por el momento manejo una cancha en el dominio de la pelota, el territorio. Fallo en la hora de definirlo? Si, lamentablemente lo que estamos fallando ultimamente. En el mismo torneo por ahi. Erramos muchos goles y apagamos caras. Pero bueno, son rachas que pienso que en algún momento van a ir a. Tengo que pensar ahora. Lamentablemente en el torneo solamente y bueno, en la copa. Pero bueno, somos conscientes que hay que empezar a sumar en el torneo. Hay fuerzas, hay material para salir de este momento? Si, si, si. Tenemos 10 días para el comienzo del torneo. Lamentablemente tenemos luto hoy. Y ya a partir de mañana que sale el partido contra la defensa. Que es lo mas importante de la hora en la cabeza nuestra. Por lo que decís, consideras que fue injusto la eliminación? Justicia, justicia. Por ahi no es bueno hablar. Por ahi la intención nuestra siempre fue buscar el arco contrario. Jugando. Por ahi en la cancha. Juego en las pasadas. En ciertas jugadas. Que la cancha mejor no se salía de otra manera. Pero bueno, sabíamos que era un equipo difícil. Y saben a lo que puedan. Y bueno, nos complicaron de esa manera. Y ya esta. No. 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 Person yellow cotton Boeing. ¿Cómo es el clico?